saludos visitantes de chale web puntocom soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí para traerles este vídeo especial un vídeo pues bueno ya clásico no para uno de mis canales de youtube y en esta ocasión quiero presentarles esto también lo que tengo aquí si saben que es no ahí se los voy a acercar para que lo vean para que lo conozcan para que lo recomienden y viboro va viboro va 9 citó de agencia 9 citó de paquete premium quality todo no está y el día de hoy pues voy a abrir y está esta botella de al litro y atrás está todo todos los consejos que la bus en el consumo este producto es nocivo para la salud ya saben cómo es esto y éste se están al libro ahí está entonces hoy voy a desear el descorche voy a abrir esta esta botellita y vamos vamos a procederle en este vídeo que decidí hacer esta enseña de garantía que ya se rompió pues nosotros no pero si me atrae su válvula y su válvula de solamente salida y no de entrada quiero decirles que esta 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 es la que más me gusta esta es la que más me gusta yo sé que luego hay personas que me dicen que hay mejores y bueno pues es la que me gusta vamos a echarle aquí un poquito niña nada más y vuelve a puro grano a puro grano voy a poder por aquí hoy no traje agua mineral de manantial nada más traje por agua de comprender por agua del grifo gringo por agua del grifo gringo sin plomo según el baile en el 6 se ve el boteo luta e e e nombre pues con razón llamamos un poquito aquí al chase no hombre que andas haciendo no pues si está chido esto delicioso si me dice que yo he recibido ahí algunos comentarios en la descripción bueno si en la cafetilla de comentarios que está abajo y se me han puesto que no que porque pruebo ese tipo de licores que hay mejores de hecho hay personas que hasta me dan ahí un apoyo para que me compre algo mejor según ellos yo se los agradezco mucho este ya he realizado descorches o he abierto botellas de ese tipo de licores y pero bueno cada quien tiene sus gustos yo estoy diciendo que estos sean los míos pero al menos en esta bebida es esta es la que me gusta el vigor o me gusta mucho sé que hay mejores como el esmirnos y otras muchas que ustedes gusten y manden pero el moro para mí es es como para darme un gusto no un gusto culposo aunque lo aquí me han visto destapando botellas de oso negro y esas cosas pero igual no se vale saluda 1 aunque rica es la víbora vaca yo creo que ha de ser hasta medicina de esa cosa y bueno quiero agradecer a todas las personas que me han estado dejando sus comentarios y los invito por favor a que por ahí abajo está un rectángulo rojo que dice suscribirse de hecho por aquí tengo miren a ver ahí les va ahí están viendo en el show de chale web que es uno de mis canales ahí está el show de chale web ahí está el rectángulo rojo hay que picarle ahí para que aparezca la palabra suscrito también pueden activar la campanita y para que les lleguen las notificaciones no ya se la saben como a poco no pues ahí está suscribirse a mi canal del show de chale web y también a mi canal de chale webcom ahí está apareciendo el clic 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 y ahí está suscribirse activar campanas también por favor de si no el me gusta like pulgar arriba pulgar arriba y este y ahí vamos a estar en contacto no este más que nada eso voy a dar bola para que sean ocho minutos un minutito más ya nada más hay para irnos despidiendo y agradecerles mucho el apoyo porque si he recibido muy buenos comentarios muy buenos comentarios y dejen ustedes que sean buenos o malos pero no son comentarios y yo eso para mí vale mucho no este quiero y agradecer también ahí a los a los compas de tiktok que próximamente por ahí voy a andar haciendo también vídeos y haciendo directos para que estén al pendiente salta me encanta el viboro me encanta wow pues hay que ver vídeo y me despido nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego